Hola, ¿cómo están? Yo soy Ruyen y hoy es martes, martes de hacer la revisión de R0 porque mañana justamente sale el nuevo episodio de la segunda temporada o lo que es lo mismo el número 28, así si vamos como en línea recta y de una vez les digo que me van a disculpar porque en los siguientes dos o tres videos me van a ver con la misma playera y es que hoy, que es sábado voy a aprovechar para grabar varios videos que tenía pendientes ahí porque si no la lista va a seguir creciendo, creciendo, creciendo y la verdad no me doy tiempo para poder sacar un video diario de lunes a viernes así que vamos a aprovechar lo más posible vamos iniciando con que en este episodio ya pudimos ver el opening al final del mismo, del episodio y ya habíamos hablado de él, cuando se anunció de hecho el avance de la segunda temporada ya nos habían dicho el nombre del opening y del ending y pudimos escucharlos por ahí un poquito pero si no, bueno, te digo que el opening lleva el título de Realize y es interpretado por Konomi Suzuki mientras el ending lleva el título de Memento y es interpretado por Nonok no voy a hablar mucho del opening porque sí, como muchos de ustedes han escrito en los comentarios da muchos spoilers a lo que viene vemos otros arzobispos, ya vimos a la bruja que en este caso es de la codicia recordemos que a Emilia se le dice que es la bruja, pero de los celos y ya habíamos visto también al arzobispo de la pereza y bueno, ya vimos al de la codicia que es justamente el arzobispo de la bruja que ya se nos presentó aquí que se llama Echidna ¿recuerdan que el personaje de Sonic Knuckles es una Echidna? I'm blown ¿qué fue eso? así que no voy a hacer muchos detalles del opening porque como les digo, da muchos spoilers más adelante y yo sé que aquí hay mucha gente que agradezco de verdad que vienen a ver los videos y que ya leyeron gran parte de las novelas así que por favor, ahorita, no digan nada yo sé que se mueren y les agradezco mucho porque la verdad han sido muy respetuosos y se han aguantado las ganas pero a mí sí me lo pueden comentar libremente si me mandan un mensaje privado o algo con todo gusto el capítulo empieza justamente cuando están dejando la mansión de Krush después de que estabilizaron hasta cierto punto a Rem recordemos que Rem en este momento está prácticamente en coma y nadie la recuerda Krush también perdió todos sus recuerdos y bueno, ahorita tienen un ligero pacto entre Emilia y Krush recordemos que ya están luchando por quién va a ser la siguiente gobernante y Félix ya se relajó un poquito ahí también entonces ayudó a dejar muy bien ahí a Rem en esta carroza que por cierto es bastante grande de hecho creo que es más grande que muchos departamentos de la Infonavit la gente de México sabrá a qué me refiero regresando a la mansión Roswell se nos dice que tanto Ram como Roswell no han llegado pero que saben que fueron al santuario y aquí empiezan las preguntas ¿cuál santuario? Subaru por un lado piensa que Emilia va a saber exactamente qué santuario es pero Emilia le contesta que jamás ha ido mientras por su parte Subaru jamás preguntó entonces están un poco desconcertados Emilia intenta llamar a Pac pero Pac no responde y bueno, si recordamos bien Pac ya la había encargado por ahí de forma indirecta a Subaru que cuidara a Lía o Emilia recordemos que desde el loba de lazos congelados esta es la forma o más bien no se explica por qué Pac le dice Lía a Emilia que es prácticamente una cuestión de cariño y al abrir la puerta, ¿quién está ahí atrás? Frederica una mate que bueno, ya había estado anteriormente trabajando ahí pero ahora regresó por petición de Ram y aquí es donde Emilia empieza a darse cuenta de que algo no está bien y es que todos sabemos que nadie recuerda a Ram excepto Subaru y bueno, Pac que tiene por ahí un pacto y la pregunta es ¿por qué le hablaron a Frederica? siendo que Ram siempre se había podido encargar bien de todas las cosas pero de un tiempo para acá no ha podido lograrlo y es donde Emilia empieza a caer en cuenta que algo está mal y que sí, efectivamente alguien más debería estar ahí ayudando a Ram porque si no sería imposible que se hiciera cargo ella sola de la mansión el capítulo va transcurriendo normal uno parece a un capítulo más relajado pero llega la mitad del capítulo para adelante y las cosas empiezan a... bueno, R0 no podía ser tan simple Frederica nos dice que llegó a la mansión que todo estaba hecho un desorden pero que afortunadamente había una carta escrita por Roswell en donde explicaba un poco de la situación curiosamente no nos menciona qué dijo la carta pero más adelante sí nos dejan ver un poco de qué iba el contenido de la misma Roswell no regresa y Frederica dice que posiblemente Beatriz recordemos a nuestra queridísima Loli no Loli que es encargada de la biblioteca podría darle algo de información al respecto a Subaru recordemos que Subaru tiene cierto talento para encontrar esta puerta de la biblioteca que al igual que el cuarto evanescente de Harry Potter cambia de lugar a lugar y que simplemente la puerta se abre ante aquellos que lo desean o en ese caso que Beatriz quiere que encuentren Beatriz siempre la hemos tenido como una chica algo enojona con un gran poder recordemos que ella se quedó en la mansión a pesar del ataque del arzobispo y bueno de todo el clan porque ella tenía el suficiente poder para protegerse proteger la mansión y al mismo tiempo bueno estar escondida dentro de todo esto pero hasta ahí no habíamos visto nada más ella es consciente de la maldición de Subaru lo ha ayudado indirectamente una que otra vez y siempre tiene esta relación de amigos que se están peleando pero al Subaru preguntarle sobre Roswell sobre el santuario y sobre todo al sacar esta digamos biblia negra sea lo que pensaron algunos por ahí y no, no es esa Beatriz le pregunta que de dónde sacó esa biblia y Subaru le dice que se la quitó a uno de los arzobispos y que acabó con él Beatriz se siente muy inquieta por tener esa biblia cerca pero al enterarse que Subaru terminó con el dueño de la misma viene una frase que va a ser muy emblemática al menos para mí en el episodio y que nos va a dar de mucho, mucho de qué hablar a lo largo de esta temporada tú también me dejaste atrás, Juice Subaru no entiende muy bien qué dijo pero recordemos cómo se llamaba el arzobispo de la pereza Peter Juice que si le quitas Peter queda Juice nos dejan entrever que Beatriz y Peter Juice tenían una relación antes se conocían y que en algún momento Peter Juice se convirtió en el arzobispo de pereza y esto no es todo lo que pasa también le pregunta si al acabar con el arzobispo también acabó con el factor de la bruja a lo cual Subaru y nosotros mismos no sabemos a qué se refiere hasta el momento a menos que hayas leído las novelas entonces sabes exactamente a qué se refieren pero bueno no vamos a entrar a ese momento vamos siguiendo la serie paso a paso lo que nos va develando cada capítulo le dice que no sirve de nada haber acabado con el arzobispo si no acabaste con el factor de la bruja y que si querías saber más sobre dónde está Roswell sobre qué es el factor de la bruja y sobre todos estos otros misterios vayas tú mismo al santuario ve allá pregúntale a la mitad besia que es Frederica la nueva mate la nueva vieja mate ya saben a lo que me refiero que te diga ella yo no soy su herramienta y esto lo dice con una visible molestia parece ser que no solamente el hecho de saber que Peter Juice ya no existe sino que también este cierto compromiso que tiene con Roswell y todo lo que está pasando además que recordemos que Beatriz sí sabe lo que le pasa a Subaru hay un pacto por ahí un pacto atrás de todo eso quizás algo que no la deja ser libre y estas son conjeturas no lo estoy diciendo con conocimiento porque no he terminado de leer las novelas quiero disfrutar el anime como va pero a mí me deja sentir que es algo que la está bloqueando un contrato que la tiene amarrada y que está harta de ser usada como una herramienta Subaru no entiende muy bien que está pasando pero Beatriz lo saca directamente de la biblioteca también nos enteramos que Petra ya está trabajando como May una niña muy trabajadora de 12 años que sabemos adora a Subaru pero bueno quiere estar cerca de él y también quiere ser de utilidad y quiere ser una chica grande así que Petra va a ser otro personaje que si nos caía muy bien la vamos a tener más constantemente en cada episodio yendo con Frederica para que ella les explique un poco de dónde está el santuario ir por Roswell y que también Subaru bueno ya está un poco más intrigado por toda esta información que le dijo Beatriz Frederica les explica que el santuario está protegido por un bosque perdido este bosque perdido funciona como una especie de muralla para los que son amantes de The Legend of Zelda sería como Lost Good que si no conoces el camino directo a seguir puede estar caminando y perdiéndote una y otra y otra vez sin llegar a ningún lado para poder llegar ahí les explica cómo ir además de que les dice a nuestro querido Otto que los va a guiar por dónde ir y además le da un cristal a Emilia también les dice algo muy importante cuídense de Garfield y yo sé que este nombre si eres una generación más vieja estás pensando en un gato y si eres más moderno estás pensando en Spider-Man pero no ninguno de ellos Garfield es un personaje del cual no nos dicen más que es alguien del que se deben cuidar de sí o sí y que la más afectada en ese lugar es Emilia entonces la tiene que cuidar a toda costa Petra le regala a Subaru un pañuelo blanco que Frederica nos dice que es un símbolo que se le da a los viajeros para esperar que cuando regresen ese pañuelo esté sucio en representación de que siempre estuvo cerca de él y lo acompañó en cada momento del viaje es un símbolo de buen augurio y Petra se amarra a uno ella también en el brazo y aquí viene otro misterio ya tenemos el misterio de Pac no está Emilia se está dando cuenta de que verdaderamente olvidó a Rem o sea ya es consciente de su olvido no simplemente está en el punto de bueno es que yo no sé quién es Beatriz nos dio varios datos indirectamente sobre Peteljus sobre las brujas sobre su relación con Roswell y ahora cuando parten Frederica nos dice sacando la carta que dejó Roswell que el plan o lo que Roswell quería estaba marchando como él quería ¿Roswell estaba buscando que Emilia fuera al santuario? sabemos el increíble poder que tenía Roswell al igual que Pac Pac pudo haber acabado con todos los sirvientes de la bruja igual que el arzobispo Peteljus en un abrir y cerrar de ojos lo vimos tal cual en el OVA y en el primer OVA que tuvimos de Snow Memories también vimos como Roswell y Pac tuvieron una pelea de prácticamente un día pero no los vimos muy involucrados en este combate sabemos que Roswell y Ram tienen una relación muy cercana que sí directamente nosotros podemos pensar en un cierto tipo de actividades pero parece que hay más detrás de todo eso que le dijo Roswell a Frederica en la carta y habrá sido realmente Ram la que fue por Frederica por voluntad propia o habrá sido un mensaje de Roswell también antes de partir Frederica le había dado un cristal a Emilia para que la cuidara y la guiara hacia el santuario cuando van por el bosque perdido entrando ahí el cristal empieza a brillar Subaru siente cierto peligro así que se lo quita Emilia y cuando está a punto de arrojarlo por la ventana del carruaje Emilia se desmaya inmediatamente el recuerdo de Pac diciéndole que cuide a Lía regresa a él y en ese momento es transportado a una parte del bosque en donde ve a una niña elfa o al menos esto parece ser por su tipo de orejas Emilia nos comenta que jamás había visto a otro medio elfa en lazos congelados si se ven las estatuas de los elfos donde al final nos dejan ver que todos esos son prácticamente la familia o la comunidad donde vivía Emilia pero Emilia fue la única que pudo destrozar este hechizo gracias a Pac Baru al ver a esta niña bueno queda más intrigado y la sigue está lejos de Emilia Rem sigue desmayada no sabe dónde está Roswell Beatriz está actuando muy extraño y ahora cuando Subaru pensaba que tenía más comprensión sobre este nuevo mundo en el que está bueno parece que sabe absolutamente nada y que la información que había logrado obtener es incompleta y por lo tanto no se puede fiar de ella al seguir a esta niña elfa Subaru llega hasta el santuario y aquí es donde vemos la escena que ya habíamos visto en el avance de la segunda temporada donde una voz que después nos enteramos que es la misma voz de Echidna le dice así que esta es la fuente de tus deseos Echidna como la bruja de la codicia parece saber exactamente qué es lo que desea tu corazón y aquí es donde empezamos a ver qué es lo que Subaru realmente quiere sí sabemos que quiere a Ren sabemos que quiere estar con Emilia sabemos que quiere rescatar a todos pero qué es lo que verdaderamente desea el corazón de Subaru no por nada la bruja de los celos lo escogió y aquí es donde volvemos a la parte filosófica no importa qué tan puro sea el corazón de una persona siempre siempre se va a mover por el egoísmo y no me malentiendan pero es que pónganse a pensar tú podrías dar la vida por tu ser amado pero no lo darías por cualquier otra persona y esto es por un sentimiento de egoísmo de tener a ese ser amado cerca o que nada le pase recuerdo una vez que me dijeron que el amor incondicional no existía y había una discusión entre si existía o no existía y uno sacó la conversación de que efectivamente el amor incondicional existía porque el amor de madre es incondicional a lo que otro contestó efectivamente por eso no existe porque dime si realmente existiría ese amor incondicional si no tuviera ese lazo de que fuera su propio hijo entonces no estoy hablando del egoísmo como la parte mala sino como una parte que nos mueve y aquí en el episodio empezamos a ver lo que está moviendo a muchos personajes que si bien eran importantes en el desarrollo de la historia no habíamos tenido un trasfondo de los mismos Beatriz Roswell Subaru Emilia que vamos a saber más de su pasado pero bueno después de escuchar esta frase de esa es la fuente de tus deseos Subaru es transportado frente a la misma equidna la cual se presenta como la bruja de la codicia un momento que habíamos estado esperando mucho desde que vimos el avance de la segunda temporada este capítulo nos dejó muchas más dudas que respuestas y también se puede interpretar de muchas formas creo que esta es una de las bondades que tiene esta serie y no es la única pero estamos hablando en este momento R0 que la puedes ver como un simple isekai con shonen y escenas de acción y un poco de intriga o empezarlo a ver con los sentimientos las motivaciones lo que mueve a cada uno de los personajes y lo que lo hace más enriquecedor es verlo y compararlo con ese paralelismo que tiene con la vida misma formas de disfrutar el anime pero a mí me encanta ver esto de no simplemente pensar que Subaru es un inútil que al inicio lo hacía sino el pensar que habrá sido vivir todo eso que Subaru ha vivido tener que vivir en tan poco tiempo tantas emociones tan fuertes estar perdiendo a las personas que amas una y otra vez frente a tus ojos bueno déjame aquí en comentarios que te pareció este episodio también me encanta leerlos porque me dan sus puntos de vista podemos compartir por ahí contestarles comentarios y creo que es una serie que va a dar mucho de que hablar mientras tanto les recuerdo que me sigan en todas mis otras redes sociales aquí se las pongo abajo y que también compartas el video me ayudaría mucho suscríbete y después dale a esa campanita para que te anuncie cuando sale un nuevo video yo por lo pronto me despido soy Ryujin y nos veremos pronto bye 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 y y y Gracias.